¡Vamos con las aparillas! ¡Vamos con las aparillas! ¡Vamos con las aparillas! Yo le quiero preguntar a esos señores de pluma, ¿qué consejo me daría cuando dos andan por una? ¡Vamos con las aparillas! Cuando dos andan por una y ella quiere a otro más, el referido delante y el amor recibe el corazón. Me quisiste, yo te quise, te adoraste, te adoré, me colraste en la galleta, yo también te la colé. ¡Qué mala que ingresa fuiste, qué mal pagaste mi amor! Ya no me dejo más amor, soy un pobre abandonador, con tu pañuelo borrado secando mis ojos vos.